¿Pueden ver la presentación? Sí. Bueno. Sí, tiene apagado el micrófono. Sí, Rosy. Bueno, esta es nuestra quinta charla. Bienvenidos. Nuestros invitados son Rocío Romero Franco y Cristiano Orlando Pinzón. Bueno, vamos a empezar un poco con el trabajo de Rocío. Esto es un encuentro de miradas, un diálogo de arte y ciencia. Rocío se desempeña en la fotografía, el grabado y la cerámica. Aprendiendo desde la naturaleza y en este momento es docente en cerámica. Bueno, voy a leer estas descripciones en español y en inglés. Rocío es interested in the thread between birth and death, duality, and its manifestation in different organisms. She finds in photography and etching, printmaking, the media to track the metamorphosis taking place in plants, a transformation that escapes our perceptions in silence and self-absorption, because even the most minuscule particle has life of its own. A Rocío le interesa el hilo entre el nacimiento y la muerte, dualidad, y su manifestación en diferentes organismos. Encuentra en la fotografía y el grabado los medios para rastrear la metamorphosis que ocurre en las plantas, transformación que se escapa a nuestras percepciones en silencio y en sí misma, pues hasta la más ínfima partícula tiene vida. Aquí una muestra de su trabajo fotográfico que también lo trabajó en grabado. She considers the photographic recollection and record of the pieces to be a type of document that mutates and abandons the predictability of the machines, becoming a metaphor of what is fixed, but at the same time perishes and disappears. La colección y registro fotográfico de las piezas lo considera un tipo de documento que muta y abandona lo predecible que es propio de la máquina, convirtiéndose en metáfora de lo que es fijo, pero al mismo tiempo perece y desaparece. Este es un registro del trabajo de grado. Aquí hay una muestra de varios trabajos. Rocío, ¿nos puede decir algo más sobre este trabajo? Pues aquí hay una variedad, ¿cierto? Una selección de varios trabajos. Sí, claro. Bueno, acá siempre me ha interesado trabajar con plantas y bueno, leyéndolo de arriba hacia abajo, Ambers y Reverso, como ya lo mencionaste, tiene que ver con un fotolibro que está en proceso desde el 2016, con un registro fotográfico de una recolección de semillas y partes de plantas de varios recorridos que realicé en el Jardín Botánico y cerca de los universitados, especialmente donde recorrían normalmente, donde surgían mis recorridos normalmente. Entonces, eran de mi casa a la universidad y en el Jardín Botánico también, que fue un lugar muy importante para ese proceso. Ya después vamos a hablar un poco más sobre la relación que se establece aquí, que parece a veces compleja de entender, pero que como podemos ver acá, ya tiene un resultado en un trabajo muy, muy hermoso de instalación también, que tiene que ver con la botánica y también con temas ya un poquito más filosóficos. Bueno, este trabajo es, aquí ya hay una conexión más directa con el, digamos, el procedimiento científico, Rocío, trabajó con microscopía electrónica en estas imágenes. Bueno, yo voy a, hubo un video muy cortico de, el trabajo con frutas. Y este es un trabajo, pues, que nombremente Mori, porque aparte de la naturaleza, me interesa también, como lo mencionabas anteriormente, el hilo entre nacimiento y muerte. Y este trabajo trata sobre la descomposición, pero en medio de esa descomposición también surge vida microscópica que se escapa, pues, a nuestra percepción. Entonces, siempre también me he interesado lo que es micro y convertirlo en macro para que todos lo podamos, como observar. También utilizo elementos científicos, un poco con una mirada subjetiva y no tan metódica como la hace normalmente la ciencia y en la que hablaremos más adelante con Cristian. Bueno, acá está un durazno en el microscopio de barrio electrónico y esto fue en los laboratorios de la Universidad Nacional. Bueno, aquí hay otro trabajo que es un trabajo más gráfico. Un libro arte en el laboratorio de papel que se hizo en la Universidad Nacional en que Rocío exploró algunas plantas sagradas. Pueden encontrar los trabajos acá en el sitio de Rocío. Este también trabajó con escáner, ¿cierto? Sí, bueno, es una sorpresa que haya hecho esta selección. No estaba preparada, pero sí, con el anterior trabajo, creo que tú también me acompañaste en ese proceso, Moni, en algunos, en el laboratorio de papel, realicé papel con pique y con algodón, inserté plantas, plantas sagradas. Bueno, acá podemos ver la amapola y tanto sus semillas como sus pétalos. También utilicé brusmancia sanguínea, que es el borrachero. Acá aparece una serigrafía que realicé también con las plantas sagradas. Y aquí hay una conexión interesante, ya también hablando de la ciencia y es la parte tradicional, ¿no?, de los saberes, digamos, ancestrales que también tienen ese componente científico del uso de la planta para curar. Sí, y también más adelante lo vamos a aclarar con ciencia cuando hablemos de naturalismo y cómo antes, en el siglo XVIII, antes de la modernidad... Bogotá, Colombia, biologist from Universidad Nacional de Colombia. He has had a particular interest about the classification of plants and their interactions with other living beings. A biologist, botanist, Colombia, and now he's living in Mexico. The plant as an object of study has been the primary path to understand life beyond our human conception and it facilitates subsequently the interpretation of the profound and inextricable relationship between mind and nature. I've always been convinced that the botanical studies are multidisciplinary, being a meeting point between the scientific, human, artistic, and cultural that has resented time. As a scientist, I've focused in understanding the processes that work in plants and how they adapt to environmental changes in the forests. Cristian, pues hice una selección un poquito azarosa de imágenes, porque yo sé que su trabajo pues es más científico, entonces las imágenes son otro tipo de imágenes. Quisiera que nos explicara un poquito esta imagen, me pareció muy interesante como para describir un poco la relación que usted establece de la cultura y de la ciencia. Entonces, si nos quiere decir algo sobre esta imagen. Ok, creo que esa imagen es de una de las múltiples deidades que tienen aquí en México y esa deidad es de algo de la muerte, no sé si está como en la parte del purgatorio o si algo recuerdo. Está en el Museo del Templo del Sol en Ciudad de México y digamos que la experiencia en México y toda esa tradición y esa fuerte cultura que hay aquí en torno a las civilizaciones, lo que se ha conservado y sobre todo la alta representación de la naturaleza que se ve en las representaciones artísticas, arqueológicas y demás, pues ha sido una conexión muy importante y que he valorado mucho de mi experiencia aquí. Sí, la imagen es bastante interesante. Bueno, Cristian nació en Bogotá, Colombia y reside actualmente en México. Es biólogo de formación de la Universidad Nacional de Colombia y ha tenido particular interés sobre la clasificación de las plantas y sus interacciones con otros seres vivos. Esta imagen, le voy a estar preguntando continuamente porque en realidad no podría decir nada sobre las imágenes. Entonces. Pues bueno, esto es, para los que no lo conocen, esto es una planta preservada. Las plantas, así como para los animales, existen los museos muchas veces o otro tipo de colecciones. Las plantas se almacenan en colecciones que se denominan herbarios y la manera de preservarlos es secar las plantas y ubicarlas en cartulinas donde se precien todas las características y se vean a través del tiempo y de manera que sean objeto de estudio. Y pues esa me pareció una imagen muy representativa porque esta fue mi objeto de estudio dentro de la tesis de pregrado en la Universidad Nacional. Trabajé con este grupo de plantas que seguramente es muy conocido, son los pensamientos, que son flores de jardín. Y pues bueno, creo que fue uno de los puntos de encuentro también con Rocío, y que parte de lo bonito de un herbarios, que es una colección científica, pero tiene un profundo sentimiento artístico desde el momento en que uno toma la planta, la dispone y la pone en el papel. Entonces eso representa esta imagen. Gracias. La planta como objeto de estudio ha sido el camino primario para entender la vida lejos de nuestra concepción humana y facilita posteriormente interpretar la relación profunda e indisoluble del hombre con la naturaleza. Siempre he estado convencido de que el estudio botánico es multidisciplinar, siendo un punto de encuentro entre lo científico, humano, artístico y cultural que ha trascendido el tiempo. Como científico me he centrado en entender los procesos que operan en las plantas y cómo se adaptan a los cambios ambientales dentro de los bosques. Bueno, entonces aquí hay otras imágenes que nos gustaría que nos describa un poco. Abajo están más grandes, pero podemos empezar por aquí. Bueno, pasemos a las imágenes. Esta. Esta es... es un fruto seco de nuevo de las violetas que yo estudié. Es una imagen con una técnica muy similar a la que utilizó Rocío y que les enseñó anteriormente con la descomposición de sus frutas. En este caso utilicé un equipo distinto para tomar este tipo de fotografías y tratar de describir lo que estaba viendo. Dos milímetros en la escala. Es una escala muy pequeña. Es un material preservado, pero creo que aparte de ser el fruto de una planta, pues creo que tiene un impacto de unas formas muy interesantes y se ve bien bonito. Sí. Sí. O sea que la escala de esta imagen en las reales son dos milímetros. Sí, es la línea representada. Es una flor muy... De hecho, es un fruto. La ves abierta y los puntos que se ven en medio como si parecieran a los pétalos realmente son las semillas. Sí. Impresionante, ¿no? La visión que se alcanza a través de esas técnicas. Bueno, estas... Y esto es un poco para cuando estuvimos hablando con Rocío y cuadrando la charla, pues era muy importante para yo también que yo contara mi experiencia y qué estoy haciendo justo ahora. Estos son ahora mi objeto de estudio. Estos son el hechos. En estos momentos estoy haciendo mi doctorado entendiendo cómo los helechos utilizan la luz y el agua. Básicamente, lo que yo hago es en condiciones de laboratorio, por eso sobre todo blanco, iluminado, un poco artificial. Los crío y pues hago experimentos con ellos y básicamente esos son mis objetos de estudio hoy en día. Bueno, esta es una selección también para describir, ¿no? Acá estamos viendo anteriormente las escalas minúsculas o pequeñas y aquí estamos viendo el entorno. Este lugar, ¿cuál es? Perdón. Este lugar es un bosque aquí en México, muy cerca donde vivo. Entonces, yo hago el paralelo de tener mis plantas en el laboratorio, pero también es inevitable no salir y ver qué ocurre en el bosque de la naturaleza. Entonces, ahí detrás mío hay un helecho enorme, eso que parece una palma en realidad es un helecho, entonces es como el contraste de ambos trabajos de no olvidarse que pues el bosque y la naturaleza está ahí afuera. Sí, claro, o sea que los helechos que vimos anteriormente pueden, podrían llegar a ser como como este. Como este, sí, tienen más de 10 metros de alto. Sí, pues es muy hermoso solo desde lo estético todos los patrones, ¿cierto? Y lo que representan pues para la vida. Bueno, esta imagen también es interesante, no me puedo imaginar qué es. Bueno, aquí estamos viendo un corte microscópico de una hoja, entonces representó también otra etapa de mi vida, digamos que he tenido la fortuna de poder trabajar con las plantas desde diferentes puntos de vista, desde ver cómo su apariencia externa, de crecerlas, y esta es una visión de cómo se ven los tejidos de una hoja, entonces simplemente es un corte con una pichilla muy fina, que es un tejido que está fijado en parafina, esto se hace para facilitar el corte y el contraste de los colores es por una técnica de tinción, entonces hay un componente que tienen las plantas por dentro que se llama la lignina, que es lo que hace al tejido duro y es lo que se tiñe de rosado mientras que los demás tejidos mantienen su tonalidad verde por la clorofila. Muy interesante todo, bueno, en esta sí encontré el nombre, sí, ese es el bebé de las gigantes. Sí, pues se ven todas relacionadas, digamos en la forma uno puede encontrar, ¿no? Así muy por encimita las relaciones. Bueno, aquí estamos viendo ejemplos variados de imágenes que también Cristian tiene si quieren ver sus perfiles. perfiles. Bueno, aquí hice como un remix otra vez de la escala, ¿no? Esta es en un museo, me pareció interesante la experiencia, como acá la experiencia de la naturaleza y de la biología y acá la experiencia de los artefactos. Entonces, pues, sería, fue como una conclusión que me interesó poner acá, no sé si Cristian quiere decir algo sobre esto. Pues, sí, es como esa foto fue en unas vacaciones en unas dunas de arena y justo estaba, ya que hablas de la experiencia del museo, sí estuvo bastante interesante, no recuerdo el nombre de la autista justo ahora, pero era era un montaje donde tiene una cama de clínica de hospital y tiene un motor y va haciendo movimientos aleatorios y un marcador va trazando su recorrido en el suelo y pues tiene voluntad propia y simplemente el casco lo que te hace es ver invertido, entonces ves el diseño y se te voltea el mundo, entonces te da hasta mareo. Y son experiencias distintas pero se unen en esa curiosidad por el entorno, por el medio en el que estamos. Bueno, acá hay una parte que no sé si la quieren utilizar para iniciar o si iniciamos y después retomamos esto porque es la parte de la ornitología que también se trabajó Rosy un poquito en imágenes. Entonces no sé si seguimos con esto o ustedes quieren iniciar con su charla primero. yo creo yo creo que sí está muy bien como más tranquilo y podemos creo que este es nuestro punto de encuentro antes de practicar de reunirnos para esta charla y este diálogo hemos estado recordando varias cosas y como nos conocimos cómo se generó esta relación interdisciplinar y como lo mencionábamos en una línea de tiempo que realizamos nuestro punto de encuentro fue la clase de ornitología en la universidad nacional y en ese momento estaba viendo fotografía experimental y yo a mi cámara de laboratorio este fue uno de los registros de un proceso que realicé en el laboratorio de fotografía experimental en ornitología aprendí varias cosas fui como asistente y tuve la oportunidad de compartir con el maestro Gary que es un científico muy importante para la unidad para Colombia y para las aves bueno él aprendí por ejemplo en esta imagen que las aves tienen dormitorios y acá también tiene una intervención experimental y las aves que se ven aquí son aves parásitos ¿cómo se llaman Cristian? Dicen los chamoy creo que los que parasitan a los copetones o los en algún momento listo entonces bueno esta es una imagen también que sufre en este proceso bueno acá Moni tiene ¿se puede devolver? sí por favor bueno acá con Cristian hicimos esta línea de tiempo para hablar un poco de nuestros procesos creativos e investigativos entonces pues como ya lo mencioné nuestro punto de encuentro fue la ornithología y también las plantas y las ilustraciones científicas entonces para hablar sobre plantas e ilustración traemos el tema del naturalismo del cual pues podrías hacer la introducción Cristian ¿comenzamos en diálogo ya? sí pues solo quería pues anotar que a pesar que la ornithología fue como el punto de encuentro que las aves fue muy curioso porque ninguno nos dedicamos completamente a eso porque ambos estábamos en un proceso de curiosidad de conocer de un grupo que no conocía mucho y sí fue para mí muy llamativo conocer a Rocío en el y con las preguntas que he llevado uno no suele ver en un salón de clase que llegue un estudiante de artes diciendo como quiero ver los animales quiero tener acceso a la colección tengo en ese momento recuerdo Rocío que tenía muchas preguntas sobre las plumas por ejemplo que intrigaba mucho la estructura el color que tenían ciertas aves y sí la recuerdo con su cámara y fue una experiencia de entrada muy impactante y creo que ayudó mucho a la conexión que sí había esa parte de curiosidad que llegó al desarrollo de lo que vamos a seguir hablando durante la charla sí es como un poco descolocar tanto al docente como a como a los estudiantes de la clase pero con experiencia enriquecedora bueno acá hay unos fragmentos que también aparecieron en este diálogo antes de la charla y es sobre caldas quisieras como hacer una introducción o acá vamos a hablar de naturalismo ok bueno pues digamos que el naturalismo cuando pues aceptamos hacer esta charla y quisimos encontrar como una palabra que podría resumir como fue la experiencia de Rocío como ha sido la mía creo que un punto y una palabra que lo podría definir muy bien es naturalismo que de por sí es un concepto muy antiguo y de por sí un poco intuitivo o sea los naturalistas fueron las primeras personas que empezaron a cuestionarse el por qué de las cosas y a describir el mundo entonces el naturalismo lleva un poco la inocencia de no saber pero de querer describir incluso lo que no se conoce de dar detalles que pueden ver tiene mucha intuición y creo que abarca mucho de lo que uno podría hacer al estudiar la vida que es una perspectiva de la forma del detalle de la percepción entonces cuando uno se refiere a los a los primeros naturalistas los primeros naturalistas eran médicos por ejemplo porque no era necesario para ser médico tener conocimientos en botánica porque las plantas eran la única fuente de medicinas y fueron dos ciencias que se fueron integrando y que ha sido así siempre entonces creo que asimismo la la descripción de la naturaleza va de la mano del arte entonces si han tenido la 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 oportunidad de detallar ilustraciones antiguas para los que sean de Colombia seguramente han visto en algún momento alguna lámina de la de la expedición botánica los trabajos de de mutis que tienen de por sí un gran valor artístico de hecho el trabajo de mutis de la expedición botánica al nuevo reino de Granada es un trabajo más artístico y con un rigor más preocupado por la obra que realmente la lo que alcanzó a hacer en su momento como trabajo científico entonces desde mutis hizo un trabajo que podíamos hoy exhibir en un museo de arte o en un museo de ciencia de historia natural entonces creo que desde ahí encontramos una fascinación por evocar esos eso que se ha perdido un poco con la modernidad y con la el reductivismo de estos tiempos y es que antes la fascinación y la novedad generaba que las personas pudieran generar este tipo de pensamientos tan universales que combinen el arte y la ciencia y el conocimiento ahorita tenemos solo 5 minutos para iniciar la próxima nos tocaría cambiar de reunión con el mismo enlace entonces quedémonos con esta parte muy importante que ha mencionado Cristian sobre esa relación también conflictiva con la naturaleza la cuestión del desarrollo frente a lo que significa en realidad apropiarnos de un entorno construir un territorio y estas cosas que se vuelven contemporáneas en el sentido de lo que estamos viviendo ahorita mismo en Colombia entonces pues me parece muy interesante pues ahorita podemos terminar dejar que terminen estos 5 minutos no sé si ustedes tienen algo que comentar ahorita mientras esperamos para el cambio esta sería la conclusión de la presentación y ya empezamos con la charla entonces pues los invitamos que pena tener que hacer este cambio pero las reuniones de Zoom gratuitas son limitadas entonces vamos a pasar a otra con con el con el mismo enlace pero bueno tenemos 5 minutos así que si quieren iniciar hacer una introducción para continuar con bueno con lo que decía Christian y es como se ha perdido esa mirada perspectiva que interfiere y ejerce presiones sobre el trabajo científico y también como lo indicaba fue la modernidad en la modernidad surgieron como otros dispositivos como lo que estábamos haciendo con el microscopio que ya deja de haber una sorpresa en en ver en experienciar el mundo y la naturaleza y ya se vuelve como adentrarse en ella con otros dispositivos y ver lo que pasa adentro pero hemos perdido un poco esa experiencia del cuerpo con el mundo que era lo que lo que pasaba acá en el naturalismo y queríamos bueno más adelante en la siguiente en la siguiente link o no sé en la siguiente conexión leeré una parte de Caldas que es de sus diarios que los recopila Pablo Montoya el escritor y son poéticamente como los describe como Caldas describe la naturaleza poéticamente y sensiblemente se dice un poco en palagos y que hoy en día eso no pasa entonces queríamos hacer un poco esa reflexión de cómo se perdió esta mirada suscriptiva y experiencia no sé cuánto tiempo queda yo creo que podemos cambiar ya quedan dos minutos si usted tiene tienen alguna presentación preparada o solamente empezamos a charlar el micrófono bueno pues vamos a trabajar con las imágenes que que enviamos no sé si ya terminaste la presentación o están todas ya bueno pues si puedo poner las imágenes de nuevo y ustedes me indican si las cambio las o no sé pueden iniciar sí pues estábamos en hablando del naturalismo entonces sí pues sería como volver a hacer una presentación de las imágenes y quería un poco hablar de de Caldas porque como lo decíamos en 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 la preparación de este diálogo apareció este científico tan importante que pues no sólo antes no sólo se dedicaban a hacer ciencias también pues él fue geógrafo botánico astrónomo naturalista pues periodista además militar y este escritor Pablo Pablo Montoya recolecto diario de campo de Francisco José de Caldas que sus descripciones para mí fueron un encuentro increíble porque la forma en la que percibe las plantas y como las describe siento que tiene que ver mucho con procesos creativos y los que yo quería mostrar y los que quiero mostrar en mi trabajo con el nacimiento el hilo del nacimiento de la muerte entonces bueno voy a leer una de las descripciones una huella de hojas y pétalos que van perdiendo la textura y el color es una tentativa frágil de reflejar la naturaleza el botánico presencia de esta copulación interesante realiza a través de estambres a lo largo y ancho de los bosques y luego al querer pegar sobre el papel las formas de vida corrobora que todo se precipita hacia la desaparición gozo al desprender la hoja del peciolo la flor del pedicelio el pétalo de la corola la altera del estambre me sobrecojo un arrebato secreto cuando riego sobre la yema de mis dedos la filigrana solferina del polio confieso que hay algo de placer cuando esprendo de la vida de la vida de una flor para clasificarla ser seno para conocer e interrumpo el flujo de la naturaleza para fijar un dato intento acercarme con pasos torpes a la revelación de los misterios y sospecho que la búsqueda de un rasgo vegetal es de algún modo ilusorio porque él cambia frecuentemente y no hay una forma definitiva en su apariencia bueno esta es una descripción de los diarios de Francisco José de Caldas y como pueden pues escuchar es muy interesante como en este tiempo en este tiempo siglo XIX XIX como los científicos se conectaban con su entorno y se sorprendían creo que lo que decía anteriormente que hoy no pasa entonces en este diálogo Cristian quieres hablar un poco sobre cuando es una planta sobre la rigidez digamos lo pragmático como tú la ves y como yo la veo bueno pues esta descripción es particularmente bella realmente la la manera como Caldas trató de de ilustrar algo tan tan simple como quitar una hoja habla de la de la profunda relación que que él tenía con su oficio a pesar de que todo lo que dijo Rocío que era alguien muy multidisciplinar como eran los los naturalistas encontró en las plantas una obsesión que que pues se refleja mucho en este tipo de relatos y lo que hablaba con Rocío le decía alguna vez es ciertamente es un texto con una con un valor poético y descriptivo muy alto y sin duda es algo que en su época se daban la licencia de explicar de describir con estas palabras como veía en la naturaleza pero ciertamente hoy en día es muy difícil encontrar este tipo de descripciones el uso de adjetivos y y demás porque se ha homogenizado la manera de de describir las cosas entonces hoy en día hay un nombre preciso para al menos desde un enfoque científico hay un nombre preciso para todo claramente diferenciado de otro cada forma tiene un nombre entonces todo está definido y hay poco lugar al riesgo y a dejarse llevar por el por esa conexión del momento entonces Caldas lo describe muy bien con muchos de los naturalistas que en esos momentos seguramente estaban recorriendo lugares que nunca antes alguien había recorrido y quizás esa innovación y la sorpresa llevaba que pues sus palabras eran de un literal gozo por lo que estaban observando sin embargo yo quiero destacar en este en este texto que hay una línea que creo que une mucho de las de los dos enfoques y es la que dice ser seno para conocer e interrumpo el flujo de la naturaleza para fijar un dato y es justamente eso nosotros vivimos de datos y muchas expresiones artísticas pueden ser experiencias y pueden ser cosas tan intangibles e interpretativas como personales pero los datos son invariables y de cierta manera hay que hacerlos de una manera que sean universales y es ahí donde creo que Caldas a pesar de los tiempos en los que estaba era muy consciente de que su experiencia de contacto con la naturaleza tenía que ser aterrizada en otro contexto pues para que trascendiera de alguna manera dentro de la botánica pero como un elemento lírico y descriptivo pues es maravilloso y ahí tendría una pregunta a Cristian y a Rocío como para poner un poco allí enlazar esto que me parece muy importante que Cristian menciona sobre la experiencia versus los datos ¿cuál sería una estrategia que a ustedes que se les ocurre que se podría hacer para no desvincular para retomar esa conexión que hay entre lo sensible entre los afectos digamos y la parte de conocimiento de lo real es es que es bien interesante porque yo siento que la resistencia por lo menos planteada desde las incluso desde las ciencias y desde las artes implica generar estrategias y entonces esto del vínculo del vínculo de la experiencia y del conocimiento que se ha perdido es muy importante y entonces no sé ustedes que piensan que se les ocurre bueno hay una forma y es en la educación desde 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 las primeras edades la forma en la que se podría solucionar y que todas las clases fueran experienciales y de esa manera pues los conocimientos llegarían diferentes y no existiría esta brecha que se ha roto porque si lo podemos ver cada vez se rompe más y sí la clave sería la educación experiencial y así debe ser no sólo en las artes porque siempre lo experiencial lo enfocamos sólo hoy en día sólo en las artes no sólo debe permear absolutamente todos los conocimientos y más en este país porque bueno estamos en un país muy biodiverso entonces esta experiencia si digamos esta experiencia entre cristian y yo que surgió en la universidad debería abrirse en todos los campos tanto primaria bachillerato y a nivel a nivel universitario acá también quiero tocar un punto y es que la investigación en arte son los procesos creativos y en ciencia pues también los procesos científicos y hoy en día a nivel mundial no sólo pasa en Colombia sino a nivel internacional estos procesos no son válidos por ejemplo en conciencias los procesos creativos de los artistas no son válidos como investigación y sí son investigación sólo que son ramas diferentes pero sí hacemos investigación creativa pero ese es un problema que pasa a nivel mundial porque también fue un proceso que estudié antes de esta charla y escuché a una española que hablaba sobre este tema entonces también había científicos y ellos decían que estaban muy que también los valían por escritos como se dice que hicieron por publicaciones científicas entonces en la misma ciencia también se ve como esta rigurosidad de que es válido y que no es válido entonces también Cristian me decía que bueno Cristian es un científico y está ahora sí presto como a este proceso y él decía otro científico este lo vería diferente ¿cierto? Cristian que para él no cabía como como salirse de esa mirada tan estricta y tan puntual no pasa normalmente me doy la palabra y creo que lo que dice Rocío es es fundamental creo que desde la desde la educación básica y desde los primeros años y debe inculcarse y yo creo que la palabra clave para cualquier proceso intuitivo o creativo es la curiosidad y curiosidad y un poquito de sentido crítico de la formación y creo que que eso me ha faltado un poco sobre todo con la con la curiosidad y ahorita que pues hacemos ese paralelo entre entre cómo ven las cosas desde el arte y la ciencia creo que el gran problema de nosotros como formación científica es que tenemos un método escrito se llama el método científico y uno cada vez que ingresa a una clase desde el primer semestre hasta el último y todos los días son seis siete pasos y es una línea de tiempo invariable y que uno tiene que apegarse a eso porque es lo que uno lo hace válido en este mundo pero yo recuerdo mucho la experiencia que de cuando conocí a Rocío y con Mónica y las demás chicas que yo recuerdo que cuando iba a las exposiciones o cuando íbamos al museo y si me acuerdo de esas experiencias de tratar de entender y de cómo de distintas maneras desde me acuerdo de los performance me acuerdo de la fotografía de los de las instalaciones entonces son muchas maneras de llegar a puntos que pueden coincidir o no pero hay toda una libertad de crear y no necesariamente hay hay una norma y eso pues en la ciencia es muy difícil entonces alguien con esa formación científica tan cuadriculada tiende a a ignorar incluso por debaje crear algo que no está en su mismo esquema y eso hoy en día lo que le pasa un poco a la a la ciencia como una desconexión incluso con el con el universo mismo por eso es que todos creen que los científicos son como alguien ahí encerrado solucionando problemas que solo le importan a ellos y solo se entienden entre ellos entonces siendo la ciencia del arte conectados desde tiempos tan o sea hace muchísimo tiempo porque justo ahora parece tan lejano entonces si es algo que incluso a mí me inquieta yo soy científico pero soy demasiado crítico de ser científico porque es demasiado rígido y pues bueno digamos que esta experiencia y parte de esto hablo un poco de al menos es mi parte personal de cómo estoy abierto a vivir la experiencia de la naturaleza desde otros campos bueno ustedes me pueden indicar ahora vamos a hacer atrás cierto vamos a hacer no sé si tú puedas hacer la presentación como en página para ver cómo lo allá bueno aquí está la presentación la 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 presentación ahí está entonces donde donde me ubico no sé si tengas aquí aquí en la parte de la repita bueno pues ahora vamos a continuar con la siguiente línea y bueno queríamos ya hablamos la convergencia en la que nos encontramos con y encontrar eficiencia y cómo se usen mis procesos creativos a partir de de esta relación la naturaleza y las plantas siempre es algo que me ha interesado y que yo ni gracias a mi mamá porque ella me me enseñó de ella aprendí como es amor por las plantas entonces mi mamá ya no está en este mundo pero siento que ahí la llevo conmigo acá voy a hablar sobre mi trabajo de grado mi trabajo de grado lo nombré dual porque se ha dedicado a mis hermanas gemelas mis hermanas menores eran gemelas una de ellas falleció y a los 21 años cuando iba a iniciar mi carrera de arte clásico entonces ese evento marcó mi vida bastante y hoy vamos a hablar un poco bueno cuando hablo del trabajo pues omito un poco esta parte literal como que me toca bastante y bueno hoy en Colombia en la salud pasan situaciones muy complejas y vamos a hablar un poco de esta situación actual y mi hermano fue bueno esto no lo suelo hacer pero no voy a ser coyuntural con la situación entonces como no suelo permear como un trabajo con 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 esto es difícil de expresarlo mi hermana falleció en Colombia le decimos el paseo de la muerte entonces un día se sintió muy mal y fui a recogerla a a Yopal porque estaba enferma y pues en ese proceso de que en Bogotá nos abrieran como la posibilidad del traslado mi hermana se fue para siempre entonces estamos con un sistema de salud muy muy complejo y que aún aún así puede cambiar y puede ser peor entonces bueno quería un poco hablar de eso para introducirlos a este homenaje que le hago a mis hermanas gemelas por eso trabajo lo dual y por eso trabajo vida y muerte entonces acá emprendí un camino como de encuentros de plantas o semillas que tuvieran analogía del dos y para esta analogía utilice de todas las semillas que recolecté escogí la semilla del nogal es una semilla que está se puede decir cristian que es dicotileonias bueno hay bueno hay plantas que también son dicotileonias o la mayoría de nuestras plantas son dicotileonias y en estos procesos de recorrido por el jardín botánico y de recolección de semillas escogí escogí el nogal y escogí la familia de la melastomatasea que es la que está en la resquisa para hacer el proceso y el hilo de nacimiento y muerto acá en esta imagen cuando cristian se acercó a mi trabajo de grado y yo el proceso que realicé indicó que había hecho una fenología no sabía que era una fenología y es el proceso gráfico de nacimiento como se diría en este caso si pues si quieres terminar tu idea y ya lo bueno en este caso hice un monitoreo de la melastomatasea tenía varios árboles como clasificados tanto en el jardín botánico como fuera del jardín botánico es una planta que está hay varias hay varias plantas en la ciudad en Bogotá y fue un proceso exhaustivo de recolección en el jardín botánico también manifesté que estaba estudiando esta planta y una de las personas del jardín botánico me indicó donde los árboles de esta planta llegaban a su proceso final con la semilla entonces la semilla es bueno los árboles y no tienen como ellos luchan por la luz entonces llegan a su proceso final de semilla en ciertos espacios no sé cómo se llama eso cristian porque hay plantas que no solo florecen y no crean como los frutos y las semillas creo que es porque no necesitan hacer el esfuerzo y no tienen competencia entonces este fue un descubrimiento súper grande para mí porque el chico de jardín botánico me indicó donde esta planta hacía todo su proceso completo hasta llegar a la semilla y ahí bueno si está en una parte donde casi nadie incluso una parte muy retirada de jardín botánico porque también acá es muy importante la polinización las abejas y donde hay muchas personas estos procesos no suelen pasar entonces porque los interrumpimos y ahí encontré esta semilla que es muy pues muy característica no sé si tengas una imagen más adelante donde este bueno si traje esa la anterior la semilla de nogal no la anterior la de la portada la del inicio la del inicio no la que son dos semillas que son como esa es la de la postal creo que esa no la tengo acá lo puedo mostrar esta esta la el proceso final de la melastoma de la familia de la melastomatasea y esta fenología la realicé la realicé un registro fotográfico en todo su proceso y realicé cinco grabados pues moni mostrar donde está mi trabajo de grado por favor bueno acá acá está el proceso en el que hice los cinco grabados donde muestro esta fenología y el hilo del nacimiento la muestra también hablo del amber y reverso también hablo pues utilizo varios términos para hablar del dos amber y reverso que es la que está al lado derecho y los grabados que son los detalles que no sé si se pueda tener voy a abrir la carpeta donde están las imágenes mejor para que para poder mostrar las 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 fotografías exactamente como como son se ve ahí y este es amber y reverso y es también de la flor de la melastomatase también es una realización de escáner de la flor seca y la amplié y la realicé en fotolitografía bueno estos son los la tecnología en medio gráfico en grabado en agua puesta bueno este es uno de los detalles de los grabados se vuelve temunda bueno este es uno de los detalles del grabado bueno voy a hablar un poquito como del proceso el complejo paso a paso de la flor y metamorfosis hasta convertirse en semillas permite que emprende un rastro de su muerte por medio de la fotografía y luego plasmarlo en placa de grabados fijando dos temporales creando una nueva huella una ósmosis que ilude la imagen de herida la fotográfica que pasa por diferentes procesos hasta que el ácido quizás su placa de cobre el cúmulo de huellas que traje sumando información hasta crear una imagen cargada de memoria que el ejercicio de grabarla permanente bueno yo creo que hasta ya hice como un poco como una un resumen de de mi proceso creativo que surgió bueno pues me interesaba hacer las analogías tanto con las semillas como con partes de las plantas tenemos 10 tenemos 10 minutos entonces vamos a pasar a la siguiente reunión en 10 minutos pero podemos seguir hablando podemos ir concretando esta parte y entonces si quieren si les parece vamos también a dar paso si alguien tiene alguna pregunta si queremos abrir la conversación a a otros aspectos de este es que siento que es un tema muy rico que tiene muchas variantes que podemos abordar desde demasiados puntos de vista entonces pues bueno ahorita podemos ir redondeando la parte de las imágenes y de los procesos de ustedes para iniciar una discusión si quieren pues yo creería que cristian hablar un poco de un proceso creativo y como la y ya comenzaríamos con las preguntas ver vale pues si quieres puedes ponerla la fotografía de la repisa donde están pues bueno cuando 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 recién empezó a hablar un poco de su trabajo y de de sus ideas que yo ya tenía una una idea muy clara de la dualidad y de vida y muerte empezamos a y en ese momento teníamos un diálogo muy constante en lo que ya mencionó un poco a la introducción que eran las plantas sagradas y llegamos a un par de pues de libros que son comunes y digamos las plantas de los dioses por ejemplo que es un libro donde se recopilan parte del material que Rocío ha trabajado y cuando estuvimos hablando sobre sus ideas y cómo podía materializarlo con cosas que estuvieran al alcance pues como ya lo dijo el jardín botánico en Bogotá pues es una fuente ideal para ir a explorar y ver qué plantas podrían funcionar yo lo que lo que hice al conocer su idea fue aconsejarle de algunas plantas que podrían funcionar que estuvieran al alcance creo que eso sí se lo abono mucho a Rocío fue muy constante en su exploración por encontrar la planta que se acoplara a su idea que se adaptara a lo que ella quería y pues bueno fueron varios intentos fallidos no está la fotografía de todo pero sí con algunas plantas que no logró observar que solo veía la flor nunca había el fruto o que el fruto ya no estaba pero eso justamente con este siete cueros que es una planta muy común en Bogotá es ornamental y demás cuando yo vi el resultado yo le dije ok acabas de lograr algo que nosotros le llamamos fenología y la fenología el proceso mediante el cual en este caso una estructura que es la flor se va desarrollando entonces está en su nacimiento hasta que finalmente empieza a perder sus partes y lleva a la a la transformación en el en el fruto y me pareció algo muy bueno curioso porque ciertamente lo que ven ahí en la repisa pues ningún científico se ha dado la tarea de hacerlo yo le decía es muy probable que nosotros sepamos que esto pasa pero nunca nadie se ha dado la tarea de tomar toda la evidencia y publicarlo y recibe indirectamente con sus constantes visitas yendo a ver las plantas sin saber o sea sin entendiendo la idea general pero sin comprender todos los detalles llegó a este punto y a mí me parece un pues un trabajo impresionante porque creo que logró captar muy bien y sacarle provecho a a toda esta experiencia de buscar la planta de conectarse de saber de entenderlas de saber cuál era la planta que le iba a dar la solución y creo que eso tiene un gran valor dentro del del trabajo de Rocío y yo estuve gratamente sorprendido de ver el resultado final no sólo en esta parte física de ver las flores o ya ver los frutos sino de todo los resultados en cuanto a sus grabados en cuanto a el escáner la fotografía porque si pienso que es una retrato de una manera muy completa algo que ocurre todo el tiempo y que nosotros lo damos como un hecho y hay mucha más profundidad detrás de todo el proceso que lleva a una planta y y es es muy importante esto que dice Cristian porque en todos los campos cuando se especializan se pierde de vista cierto como la la importancia de la curiosidad y de siempre estar en un estado de de alerta siempre atentos a nuestro entorno y tratando de encontrar en las cosas que parecen cotidianas algo algo que va un poco más allá entonces pues eh quieren darnos alguna conclusión ahorita en estos últimos tres minutos o no sé si los participantes que les agradecemos mucho que nos estén acompañando quieran dejar una pregunta para para empezar la próxima reunión no sé porque estamos así nos faltan todavía tres minutos podemos aprovecharlos bueno un cálido abrazo estoy muy complacida de estar acá mi nombre es Sonia Pérez y más que una pregunta quiero hacer un comentario una presentación y por eso les agradezco profundamente el contenido lo que han venido conversando porque encaja muy bien en unas proyecciones que tenemos acá desde el municipio de Tivasosa y es con la emisora la que pronto estará al aire Urdimbre Radio y uno de los temas que hemos abordado o sea Urdimbre será una apuesta para la sostenibilidad social ambiental y cultural que son tres grandes tres supradimensiones y uno de esos aspectos en diferentes momentos nos hemos venido hemos venido concluyendo de que desafortunadamente los seres humanos nos hemos venido desnaturalizando hemos perdido la esencia de nuestra naturaleza esa capacidad de observar de observar a nuestro alrededor de estrechar el vínculo ese cordón umbilical que tenemos con la madre naturaleza con la madre tierra con la naturaleza en general por eso los ecosistemas o la misma sostenibilidad de la vida lamentablemente poco importa en las nuevas generaciones entonces sencillamente además de felicitarlos por los investigaciones por el trabajo por el amor por la pasión que se nota que ustedes le ponen a lo que están haciendo quiero que sepan que Urrimbre Radio estará al al servicio de todas esas iniciativas es una emisora comunitaria pero estaremos por internet entonces en algún momento de del quehacer de ustedes si considera con gusto con gusto aquí estos micrófonos que pronto pronto estarán al aire estarán al servicio de estas iniciativas gracias solo eso quería decir a bueno a Rosy tengo la la oportunidad de conocerla recientemente y y me encanta hoy de manera más puntual acercarme al bonito trabajo que ha venido haciendo y a todos ustedes gracias y los he encontrado el link si hubo un cambio perdón por el cambio bueno entonces pues no sé si ustedes quieren redondear concluir o podemos pasar a una discusión pues obviamente yo siento que nunca es nunca sobra el el o sea tener una disposición a a a variar las los puntos de vista y a hablar pues en este momento sobre todo para nosotros acá en Colombia hablar de la situación en la que en la que estamos siento que no está desvinculado de lo que ustedes han estado hablando porque nuestra amable participante dijo antes de que se desconectara la reunión pues es algo que nos toca a todos esta relación que tenemos en el fondo pues es mi opinión personal creo que creo que esa conexión que tenemos con la naturaleza es la que define en últimas cómo nos relacionamos también entre nosotros como sociedad como cultura entonces pues no sé si podemos arrancar de ahí para discutir un poquito horizontes que creo que es lo importante porque a veces nos quedamos mucho en el drama y las tragedias y todo y no y no podemos pues sé que eso es muy fuerte y entonces pero no vemos más allá y no tratamos de encontrar la manera de a través de lo que hacemos buscar y construir esos o de construir esos horizontes para 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 retomar los vínculos que de pronto son el el meollo de lo que de lo que nos está faltando y que que causa que todo esto esté tan patas arriba como lo vemos ahora bueno sí yo creo que pues a nivel como se cambia ambiental me gustaría que quisiera pensar la manera en que consumimos porque pues si no sé con lo del calentamiento global y todo lo que está pasando en la naturaleza pues pronto nos va a afectar entonces sí lo vería por ese lado desde lo político no sé si quiera también abordar como algo especialmente en Colombia pues creo que la parte que ustedes también mencionaron de la educación cierto de la o de generar es retomar esos puentes que se han roto entre la entre un conocimiento y otro porque acá tengo anotado algo muy importante que dijo Cristian sobre la ciencia que siempre es digamos que en su versión más original es algo que proviene de la relación directa con el entorno y con la naturaleza entonces es algo que ha siempre venido unido al arte y a todos los procesos de creación en sí entonces pues sí tal vez desde la educación que ustedes han mencionado y han enfatizado mucho que es muy importante podríamos pensar un poco en con podemos contribuir para estos tiempos convulsionados en que estamos ok sí como anteriormente lo mencionaba en la educación en lo experiencial creo que es lo que se me ocurre que transformar la educación creo que en todo sentido ayudaría a que el país cambiara y que también las experiencias tocaran más el cuerpo no sí sería como como la manera en que creo que podría funcionar no sé tú Cristian pues sí yo creo que parte de de estos trabajos como que lucen interdisciplinares y que son a veces la excepción a la regla nos indica pues la profunda desconexión de campos de conocimiento que no necesariamente tiene que ser así y eso deriva en la muchas veces la profunda desconexión que tenemos tanto personal como socialmente con el entorno y es y es preocupante porque la desconexión con el entorno lleva hasta al no reconocimiento de la importancia de las cosas por ejemplo de de los pequeños detalles que se van en tiempos tan convulsionados entonces yo creo que parte de si tiene que ver mucho con la cultura pero siempre es es una necesidad constante de estarnos preguntando y cuestionando hasta lo más elemental porque si cada día socialmente individualmente estamos como más aislados de cualquier conexión con otra forma de vida o entidad entonces yo pensando mucho en como en este trabajo y en muchas cosas que pasan de la ciencia lejos el resto de la humanidad por otro lado pues aterrizándolo un poco en un contexto social de Colombia ahorita para mí un ejemplo muy claro es la desconexión que existe entre la ciudad y el campo por ejemplo y nosotros bueno al menos yo soy de Bogotá siempre viví en una ciudad grande pero por mi formación o por mis inclinaciones he entendido la importancia de ir más allá del concreto no pero ese cuestionamiento no existe en muchas personas y es viceversa no es de la gente del campo viendo solo la selva de cemento de que son cosas tan conectadas que uno depende del otro y que nuestra desconexión personal de la naturaleza ha escalado a ese punto social donde las cosas que van inevitablemente unidas están desconectadas y creo que ese es uno de los grandes problemas de nuestro país y en general de pues de global ¿no? esa crisis te apagó el sofo desconexión y creo que la educación ayuda mucho pero también como es muy difícil decirlo pero romper esas burbujas que las que cada uno vive y que no gente sí soy un poco enemigo del reduccionismo y creo que el ser humano es un ser social político biológico y demás y eso se nos olvide y no se los puede olvidar por el hecho de nuestra profesión cultural ¿recuerdas el artículo que me hablaba de las plantas y que como las teníamos tan presentes no las veíamos ah pues justo eso hay una aunque no lo crean en la ciencia hay crisis de botánicos porque a la gente no le gustan las plantas y es super curioso porque eso se ha escrito como tienen nombres pueden buscar la ceguera vegetal y es que tenemos tan normalizado que hay plantas y que hay un manchón verde siempre en cualquier lugar que no le damos el correcto valor entonces es muy curioso porque pues dependemos de las plantas no tan todo y aún así somos apáticos a conocerlas a apreciarlas y es justamente muy curioso que desde otros campos se lleguen a estos puntos de apreciación tan altos como fue como ha sido el trabajo de Rocío y y todos los demás en la cotidianidad no entiendan que pues hay todo un universo verde por explorar de formas colores y demás entonces ese fue un artículo justo el que le pasó a Rocío que comentaba ella que habla un poco yo no me acuerdo en qué museo fue no sé si en el de Praga un investigador que se fue al museo y pasó muchos días observando cuadros y cómo las personas detallan las expresiones faciales los detalles en cuanto a la forma del cuerpo humano incluso al paisajismo formas abstractas más contemporáneas pero él se puso a decir ok voy a detallar los cuadros a ver qué plantas están dibujando y por qué las plantas se vuelven un fondo para los demás y en muchos cuadros son protagonistas a pesar de que la gente no lo ve así y se quedan más con formas más antropocéntricas esa visión antropocéntrica entonces si eso se ve desde el arte y lo dice un artista pues imaginemos que puede decir alguien que nunca ha salido de la ciudad entonces es curioso y pues eso le da mucho valor y por eso siempre le he dicho a Rocío que su trabajo tiene mucho valor en ese sentido de explorar algo que la gente no suele explorar gracias y si y más como lo decía anteriormente más en este país que es biodiverso tenemos un país increíble tanto en fauna como en flora por conocer y también por cuidar porque creemos que los recursos naturales van a estar ahí para siempre y si no los cuidamos pues pronto creo que ya empezamos a perder varias cosas entonces ahí sí son de generar como una conciencia que pena se nos perdió uno de los de los participantes era interesante que hablara también porque él está en Austria él está en una pues él ha profundizado en esa rama específica del arte ciencia entonces qué pena creo que se perdió con el link nuevo porque habría sido interesante saber un poquito ya que le preguntaba pero bueno también tenemos aquí otros participantes yo no sé si nos quieran comentar algo no sé Sebastián me contó que hace un ratico había visto una noticia muy triste entonces no sé si Sebastián quiere decirnos algo ahí me escuchan sí perfecto bueno no pues solo como una pequeña y como como percepción de lo que han dicho realmente como si me llama mucho la atención porque creo que como que o sea cuando uno entiende esto de la naturaleza y todo esto se da cuenta que está siempre en un sistema entonces un poco entender lo que dice Cristian de cómo todo está conectado y también entonces todo esto que hablamos de empezar a percibir el entorno y darse cuenta que cuando uno empieza a mirar lo que tiene al lado que ya lo habíamos hablado de hecho en otra de las charlas de las que participé un poco yo toqué ese tema muy tenue de la naturaleza de empezar uno a entender por ejemplo qué árboles tengo al lado y por qué estoy en Bogotá pero tengo eucaliptos o uno cree que parte de su cultura y pues sí parte de su cultura son los plátanos pero de dónde vienen los plátanos y resulta que uno descubre que es por allá como de Indonesia y no sé qué países y uno dice por qué o sea es un poco como es empezar a explorar y a entender y a partir de esas relaciones surgen muchas cosas o sea surge el colonialismo violencias o sea un montón de cosas que uno simplemente asume que están ahí porque son plantas porque sí es el pasto y ya pero no llegaron ahí tienen toda una historia detrás y realmente es como cuando uno empieza a preguntarse por que empieza a descubrir como todos esos hilos y todos esos sistemas que están detrás de entonces creo que es muy potente empezar ese proceso de percibir la naturaleza y el entorno como eso que uno ya naturalizó que uno ya asumió que simplemente es decoración que es el fondo pero que detrás trae muchísimas cosas creo que hay una potencia muy grande en lograr esas relaciones sí pasa pasa en cosas sencillas incluso en mi casa soy la única que sabe qué plantas hay están identificadas y mis hermanas no conocen ninguna de ellas entonces cuando yo como un ejemplo estoy ausente mis plantas quedan en riesgo prácticamente porque es también como una relación crear como una dinámica con ellas así sea desde una escala macro micro perdón entonces es como crear como volver a conectar con la naturaleza y bueno Sebastián también toca un punto si hablamos de los de la crisis bananera trae algo detrás ya con los cultivos que son los que están arrasando hoy con el medio ambiente incluso el aguacate hay varios documentales como bien fuertes en cuanto ya cuando pasa el agro como como no solo son los animales sino también la deforestación para crear para cultivos de palma aguacate soya y demás entonces toda la carga política que hay detrás de eso y también pues en apoyo como a a los campesinos en el agro pero pues ya entraríamos como a otra área igual pues se relaciona con las plantas pero si digamos hablar de lo político estaría por ese lado y es muy importante eso que dijo Sebastián porque si lo aterrizamos a la realidad de Colombia podríamos trazar una línea de tiempo de historia patria en torno a eventos que han pasado después de la de la conquista y que pueden definir nuestra historia y donde las plantas han estado involucradas entonces llegaron los españoles desde la fiebre de la quinoa luego del caucho podemos hablar de las bananeras luego del auque cafetero de los 70 80 90 la coyuntura que traemos con la estigmatización de la coca la legalización y todo lo demás entonces hay mucha tela que cortar en ese sentido y si lo vemos siempre ha estado ahí solo que o está normalizado o o se asume como tal y ya pero pues hay muchas realidades detrás de de como el uso de las plantas o su posición en la sociedad pueden hablar mucho de la de la civilización y de su momento dinámicas de explotaciones donde vemos donde se une y se conflictúa la oposición del hombre con respecto a la naturaleza es que tristemente parece que es como una cosa de la cultura de la especie que todo sea en términos de explotación no sé bueno ahí ya nos vamos todavía más lejos con los antropólogos de pronto entonces bueno quedémonos acá yo no sé si yo no sé si está Martín por ahí sí ya llegó Martín hola sí yo aquí estoy hola Martín te queríamos escuchar porque bueno Martín también sigue fue compañero en la universidad y compartimos procesos creativos entonces queríamos escucharte no sé si Moni quiere hacerle una pregunta como tal no pues yo lo quería saludar y también me gustaría saber su su pensamiento con respecto a esto que estamos hablando acá porque sé que tiene una relación muy estrecha con ha buscado esa rama ¿no? de la arte-ciencia entonces pues sería muy chévere saber un poquito de lo que piensa ahorita bueno pues yo ahorita justo estaba me desconecté y no encontraba el link entonces me perdí la última parte de lo que estaban hablando entonces pues no puedo comentar justo en esto que están ahí ahorita hablando lo cual es un poco triste pero en general sí pues me parece que con respecto a las plantas y a la visión digamos científica de cómo catalogar la naturaleza me parece muy interesante como esa visión digamos colonialista con respecto a la clasificación de la naturaleza al nombrar las cosas también a la decisión de cómo nombrar las cosas con qué nombre nombrar las cosas con qué respeto nombrar las cosas si se tiene o no en cuenta el nombre el nombre autóctono que le han puesto a las comunidades que viven y que conviven con esas plantas en cambio llega un antropólogo y le pone un nombre digamos que a veces puede ser un chiste interno o puede ser en honor a otro a otra persona y pues que es finalmente como queda reconocida esa planta como a nivel mundial por el poder que tienen pero bueno eso a mí me parece un tema interesante como eso del nombrar y la necesidad también del nombrar como una forma de conocer las cosas o de dominarlas o como el comienzo de una de una de una especie de dominación de alguna forma porque pues es muy digamos que ese proceso de nombrar creo que implica como como que tiene es muy es muy es muy fuerte y y pues sí implica mucho respeto y conciencia de todo un contexto entonces por ese lado fue un poquito lo que alcancé a vivir entonces eso es como lo que pienso sobre eso y y pues nada me encanta poder ver otra vez como los proyectos de de Rocío ahorita pues acordar de acordarnos de ese momento que yo estaba también en ese momento graduándome y presentando mi tesis en el piso de abajo entonces es muy emocionante ver eso otra vez y me encantan esos trabajos sí me encanta como 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 la sensación del espacio como la el estado de ánimo que se que se genera en ese lugar con las plantas y con una historia personal me parece que se logró de forma muy bonita y se logró como una cercanía con la planta desde la parte científica y también desde la parte sentimental y creo que eso es como de esas cosas que es complicado y lograr y que es yo creo también una finalidad con el trabajo con la naturaleza que es como poder unir un conocimiento científico que le enseña a la gente y que les cuente a la gente sobre una realidad y una biología de la planta o del animal y al mismo tiempo también acercarlos desde una parte sensible al objeto con una historia con una poesía con una metáfora con algo con algo que está también un poco como inmaterial y que no es una cuestión lógica y científica se va a como unir a esas dos cosas me parece muy bonito y creo que también es un poco una cosa que yo intento hacer con mi trabajo entonces eso me gustó mucho como acordarme de eso oyendo la charla y bueno pues no sé sé qué más decir ay sí bueno de ti recuerdo muchas cosas como de tus trabajos y ese ese recorrido que también pues a esa recolección también que realizas en tus procesos y que también tienen que ver con conciencia y que actualmente también estás trabajando entonces no sé si quieras hablar un poco de lo que estás haciendo bueno les puedo contar entonces sí estoy ahorita justo en este momento de hecho estoy haciendo las últimas correcciones de la tesis que voy a presentar ahorita el 23 de junio estoy estudiando una maestría en arte y ciencia en la universidad de artes aplicadas de viena y mi tesis pues yo yo mucho tiempo quise hacer una colaboración con un biólogo para trabajar juntos en un mismo proyecto porque normalmente mis proyectos siempre habían sido muy muy personales desde la como la creación había sido muy solo desde mi lado y yo investigaba con los biólogos un poco y después volvía a mi como a mi labor a mi estudio y finalizaba las obras así entonces desde mucho tiempo tenía ganas de hacer una colaboración en un mismo proyecto y tuve la suerte de tener pues tengo un amigo que es biólogo que estudia bioacústica de murciélagos en la universidad de Tübingen y él hace un doctorado en bioacústica de murciélagos y entonces él es muy buen amigo y estábamos también planeando hacía mucho tiempo trabajar juntos entonces salió este proyecto mientras él me contaba cómo los murciélagos utilizan el ultrasonido para navegar y para y para y para ver el espacio como el ultrasonido para ellos es una es un sentido que es un sentido activo porque nosotros como humanos no tenemos que hacer nada para ver o para oír pero los murciélagos en cambio para ver tienen que comunicarse con su entorno entonces ellos tienen que activar una onda de ultrasonido y después tienen que recibir los ecos de este de este ambiente y así es como ellos hacen una imagen de lo que tienen entonces es muy interesante porque los biólogos pues tienen información sobre sobre cómo se mueve la onda en el espacio qué pasa biológicamente cuando ellos emiten la onda que se tienen que cerrar los tímpanos porque ellos podrían quedarse sordos porque el ultrasonido es muy fuerte que emiten y conocen muchas cosas pero finalmente la imagen que se crea en el cerebro de los murciélagos de ese entorno es algo que no se sabe muy bien cómo es cómo es esa imagen si tiene colores si no tiene colores como si pueden ver hasta qué punto las texturas etcétera entonces nosotros decidimos hacer un proyecto de realidad virtual en la que el observador es un murciélago que puede moverse en un espacio que es un espacio virtual con plantas entonces decidimos trabajar con una especie que es un murciélago de México que tiene la segunda parte del nombre científico es Leptinocteris 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 de los principales polinizadores de agave y bueno de hecho los murciélagos son de los principales polinizadores en el mundo y ellos son los que polinizan muchas 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 plantas como no sé el mango el aguacate el agave o sea nosotros como humanos les debemos mucho a los murciélagos y además hacen control de plagas comen insectos son muy importantes y ahorita pues con el coronavirus los insectos los murciélagos pasaron a ser como el animal negativo un poco del asunto y también hay muchas personas en el campo que están matando murciélagos porque lo hacen de forma preventiva porque creen que el murciélago pues lleva el virus entonces es peligroso para los humanos lo hacen sin saber obviamente entonces la idea es con este proyecto basarnos en los murciélagos polinizadores y entonces que la persona que es el murciélago y que se mueve en el espacio siendo el murciélago va a polinizar ciertas plantas y bueno ese es el ese es el proyecto estamos ahorita ya terminando la primera el primer prototipo digamos del proyecto esperamos después mostrarlo también obviamente en Colombia en algún momento creo que lo vamos a poder mostrar en Maloca y bueno pues la idea es la idea es como sensibilizar a las personas con los murciélagos y que las y que las personas se vuelvan por un momentico el murciélago y polinizen plantas y ya y ver y ver qué pasa con eso sí muy chévere gracias por compartir y gracias por oírme otra vez estamos otra vez estamos con los 10 minutos sí se pasa el tiempo muy rápido pero también una charla muy muy chévere muy enriquecedora sí y que está muy conectada con lo que estamos con la idea de la charla de hoy y estoy muy feliz que estés acá por ir compartiendo el proceso sí total gracias gracias Chris ¿quieres decir algo sobre el proceso de Martín o pues guau está muy impresionante la la idea me gusta mucho me alegra ver que que estos espacios existan y que este tipo de proyectos todavía tengan tengan espacio y que pues que sirva de motivación para todos incluso para para mí o para contarle a colegas y demás que este tipo de oportunidades y de colaboraciones son posibles ¿no? y que simplemente hay que ser un poco más receptivo propositivo y demás porque pues es que cada quien por su lado hay que encontrar las maneras de colaborar para que finalmente son formas de comunicación y pues la la comunicación y la información a todos pues nos es útil y y finalmente el objeto de todos pues los beneficios son para para la naturaleza ¿no? entonces el reconocimiento en distintos campos es es muy valioso y pues aplaudo mucho la idea de Martín muy muy interesante y pues bueno espero ver algún día el proyecto sí total total de hecho con respecto a lo que dices me parece que es muy es bonito que los que los científicos y los biólogos estén estén como dispuestos a esas colaboraciones porque pero es difícil también y entonces es bonito cuando se logra y es bonito cuando porque el tiempo pues el tiempo para un científico a veces es más complicado me parece como que no están acostumbrados pues es de pronto un cliché pero siento que a veces para el artista el tiempo a veces no está tan no es productivo no es tan productivo digamos no está tan estructurado y tan y tan y tan sí como estructurado como en la producción y y a veces es difícil porque una colaboración implica también arriesgar el tiempo implica perder tiempo implica como solo ver qué puede pasar o qué no puede pasar pero es como dar dar la posibilidad a que algo a que algo pueda darse o no y eso eso siempre es como riesgoso para me parece que más que todo para un científico que tiene como esta visión de pues que tiene que estar en el laboratorio tiene que hacer ciertas cosas y cuando pues tiene tiempo libre pues descansa tengo muchos amigos que son biólogos que hacen phd y todo y pues andan ocupados todo el tiempo entonces estoy consciente como de lo que implica el tiempo para un científico y también lo lindo que puede significar como darse como a esa colaboración y a arriesgar el tiempo a compartir con otra persona y a crear algo nuevo y también creo que la ciencia hoy en día pues no sé si solo hoy en día pero está muy centrada hacia la producción y hacia hacer plata hacia hacer empresa a la utilidad a la utilidad humana y cuando se genera cuando se junta con el arte pues bueno no siempre no siempre lo que dije es así pero es como un gran peso sobre la ciencia que es la utilidad y la producción y cuando se une con la ciencia a veces pierde como esa esa tinte y logra de pronto ser un poco más poética logra de pronto no tener una utilidad necesaria como específica o evidente en términos monetarios pero se vuelve como una herramienta para la gente y como tú dices al final es para la naturaleza y para ayudarnos como a convivir con la naturaleza y a reconocer la naturaleza entonces entonces yo sí como que aplaudo también mucho la posibilidad de los biólogos o la digamos darse a la colaboración y al experimentar con un artista y a ver qué puede salir de eso eso me parece muy bonito bueno pues yo creo que solo queda agradecerles muchísimo a todos a todas las personas que nos han acompañado ojalá podamos después generar otro tipo de espacios también como dice Martín y como ha enfatizado Cristian y han enfatizado Cristian y Rocio la necesidad de generar vínculos y de buscar maneras de intercambio y de colaboración con personas independientemente de nuestras de nuestras ramas tan variadas de conocimiento o de experiencia entonces pues como nos queda tan poco tiempo y no los queremos tan poco molestar porque yo sé que bueno no sé qué hora será para Martín pero que para Cristian es la misma hora ¿cierto? Ah bueno todavía pero entonces pues ya ya nos quedan solo tres minutos les agradecemos muchísimo habernos acompañado no esperamos que no sea la última vez esperamos que poder generar otro tipo de encuentros no solo charlas sino también otro tipo de compartir de los saberes y bueno pues no sé les agradezco mucho Gracias obviamente pues Nur no pudo participar porque él no habla español pero igual pues estaremos ¿no? vamos a subir en la charla vamos a tratar de traducir para que otras personas también la puedan ver Vale pues Mónica muchas gracias por la invitación fue un placer hablar y escucharlos siempre es bueno a mí me alegra mucho escuchar de otras orillas de pensamiento de conocimiento y por recordar buenas épocas que sin duda fue la nacional y ver que todos seguimos desarrollando esto está muy bien me alegra mucho a Martín felicitaciones por su trabajo y pues bueno te felicito mucho por la iniciativa gracias por la invitación pues a Rocío una vez más siempre seré fan de su trabajo y muchas gracias por hacerme parte de él y pues lo que venga siempre dispuesto a lo que necesiten y demás pues con mucho gusto gracias a todos y también especialmente a Cristian por acompañarme en todos estos procesos y si se viene la maestría también estará a Martín a Soni no sé cómo se pronuncia a Sebastián y gracias por el tiempo y por escucharme y recordar cosas de la universidad gracias a todos gracias mucha fuerza ojalá encontremos fuerza para proponer y para luchar acá esta situación tan grave en que estamos gracias gracias chao chao que tengan chao Martín chao chao Mónica chao Cristian gracias chao chao ay Mónica qué lindo verte quedémonos en los 30 segundos que quede pues se pasó muy rápido ¿cierto? sí me trasnoché mucho tenía muchos nervios y mira que todo fluyó muy tranquilo sí muy bien muy chévere ¿cómo te pareció Mónica? me gusta mucho la visión que tiene Cristian es muy muy interesante pues eso es lo bueno ¿no? las personas que incluso en esos campos que son tan herméticos se abren sí tristemente